las tres esposas de wilson tres esposas de wilson ahí buenísimo sí 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 con gastón portal y y toda la crema y manolo callao austin ritano toda una banda de gente la pasamos genial estuvo muy bueno salió yo creo que quedó como un laburo de culto digamos una de estas miniseries que me parece que en el tiempo van a crecer y crecer cada vez más tiene de hecho muchas vistas en youtube cosas que sigue a propósito eso voy a meter un poquito de imágenes es el club atlético brillante acá brillante vengo a ver al señor betty sé que necesitaban un pianista y señor betty que pase no te llamas wilson fernández no quiero cometer el mismo error que cometí con el pianista anterior de un problema con los ojos estaba a mirar a la mujer equivocada contá lo más raro que hiciste me casé trece veces todo las tres esposas necesito que me hagas un favor persa que quiera está convencida que quiere cantar que tal es un diamante bruto que no quiere venir a encontrarse ahora con el mexicano ya se está enloquillado con las historias que lo está contando el pelotudo es esta nueva vamos toda esa bujía eh está armada sí sí es un sistema de silicona japonesa nuevo viste ahí adentro no te la tengo ah que bueno ¿cuántas podemos sacar con esta? ¿qué te gusta más? digo una pregunta obvia ¿teatro, cine, tele? no no me gusta me gusta teatro pero pero porque yo hago teatro yo soy un hacedor de teatro digamos claro vos dirigís y producís todo entonces me la paso bomba ahí con todos esos problemas me gustan esos problemas teatrales digamos me la paso bomba como me pasa yo ¿problemas reales o problemas de escenario? de todos los reales también me gustan menos pero también son parte del asunto la producción es parte del asunto ahora nosotros yo tengo una compañía que se llama Colectivo Escalada somos 15 personas que hace rato que venimos laburando con esto de Llegó la Música ¿no? hicimos una obra entre otras que la última que hicimos fue Llegó la Música este y que ahora vamos a hacer una obra que se llama El hambre de los artistas en el San Martín ahora estrenamos el 2 de julio 2 de julio en el San Martín sí en el Sarmiento en realidad que depende del San Martín este ahí el que está en el zoológico y nada esos quilombos de producción teatral también me gustan porque también tiene que ver con eso a cómo vas a resolver los quilombos de producción teatral muchas veces te delimitan territorio es decir, no es lo mismo si tenés que hacerla en un cuartito y entonces tenés que pensar la escena a partir de un cuartito porque van a venir 10 personas, 15 a que si la vas a hacer para una obra de 50 personas o si la vas a hacer para... esos quilombos también de alguna forma no se sabe que es primero el huevo o la gallina si primero te estás limitando a nivel de producción porque en realidad quiero que baje un cohete pero no puedo ¿y buscás sponsor o lo bancás vos? no, 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 hasta ahora siempre lo hemos bancado la compañía gestionándonos con fiestas cuánto amor, ¿no? cuánto amor de vos se transmite un poco eso que está bueno, ¿no? es como alguien que se nota que ama lo que hace que ama el teatro se nota que ama mucho se transmite más en vos que en otros a mí me pasó como medio la cosa esa del convertido como medio de la cosa esa paulina de cegarte en el desierto y a partir de ahí salir a evangelizar teatro ¿no es eso porque ya es tan tarde? ¿agarrás el último bonde? supongo yo que sí o se me inoculó un veneno también lo podría pensar al revés en lugar de una cosa divina como medio me metieron un veneno y de golpe quedé engrampado ¿pero leíste mucho teatro, Alberto? he leído, sí, claro ¿Jespierre todo eso? sí, 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 por supuesto ¿también lo leíste tarde o de pendejo? no, no, lo leí tarde ¿el momento dijiste que hay que agarrar los libros? sí, yo era un lector de narrativa o de poesía pero no era un lector de teatro el teatro para leerlo no es una cosa en general muy agradable hay obras y obras por supuesto pero para leer teatro prefiero en general digamos eso medio puesto en acción pero he leído por supuesto sigo leyendo vos que sos directo ¿qué tiene que tener un actor? yo a veces me encuentro con mucha gente que quiere ser actor y la verdad que son maderas entonces digo vos violento pero bueno ¿cualquiera puede ser actor? ¿se hace, se nace? ¿qué querés vos? no sé, no tengo la menor idea no tengo la menor idea me parece que lo único que se puede tratar de buscar es un espacio de libertad yo sé por qué actúo yo y nada más pero no está muy bien luego 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 después también viste qué sé yo cada partido ¿no? digamos cada cada obra cada actor en cada obra en cada película o en cada programa cada recorte en cada escena cada viste de golpe brilla alguien brilla la madera la madera puede ser necesaria para un personaje en una novela o en una obra teatro capaz con un tipo que es duro que le cuesta transmitir capaz justo se necesita eso en algo sí viste o la constatación del propio límite también hace como que de alguna manera sepas bueno che la verdad que yo a mí lo que pasa es que doy bien acá medio así y hago esto claro y esto da viste que esto garpa y hago esto toda la vida qué sé yo ahí dependerá de cada quien ¿no? digamos hiciste un telo sí ¿cómo te llevas con los celos? ¿y por qué elegiste un telo? mirada ¿toqué un punto débil? sí más o menos no sí soy un tanto celoso ¿al serio? no me da no me da porque parecés tan canchero no no tenés esa cosa de caminar vos que es muy interesante vos tenés un caminar con viste que arrastrás medio sos el guapo ¿me entendés? le viste mucho biondi o no sé qué pero digo digo tenés como una cosa de caminar de recio de barrio tierno recio tierno y de repente aparece el celoso sí sí igual me parece que Otelo es por supuesto que es la obra de los celos pero también es la obra del escepticismo viste digo Otelo sabe que esa mujer no es para él Otelo sabe eso que es démona no es para él eso sabe lo sabe de antemano y se enamora a pesar de eso y es también como todo Shakespeare creo esto lo dice un tipo que se llama Girard que es muy interesante que es que las obras de Shakespeare se estructuran un poco sobre el deseo la mimesis del deseo digamos los personajes Shakespeareanos porque son apasionados porque se aman entre sí más allá de los sexos y demás y los vínculos desean los deseos de los otros de tal modo Desdémona se enamora de Otelo porque el papá de Desdémona solía entrevistarse con Otelo en su casa cuando Desdémona era una doncella por transmisión transmisión crees en eso por invitarlo y me parece que sí claro pero a ver cómo sería bajemos de Shakespeare a Capital Federal nada un grupo de amigos y entonces nada te enamoras de la novia de tu amigo porque qué sé yo y eso como en lo que sería lo más sencillo de ver pero los vínculos cómo se construyen así sean tres amigos y tres amigos del mismo sexo o transgénero no importa me gusta tanto que me gusta lo que a vos te gusta ah claro me gustas tanto que me gusta lo que a vos te gusta me gustan los Rollistón porque a vos te gustan los Rollins qué sé yo viste que es una cosa como medio medio infantil es decir como esa cosa o adolescente uno lo puede pensar de esa manera es decir salí con una chica no sé qué y esperás la aprobación de tu mejor amigo sí, sí a algunos adultos le pones bueno pero eso tiene que ver con que los vínculos en el mundo sexpiriano eran de esa época digo muy apasionados o sea eso ocurre porque cada vez que los personajes sexpirianos dicen querido y demás lo están diciendo aposta por decirlo sencillo y bueno hoy es una época donde las muletillas las usamos más fáciles y tal pero digamos y donde el honor estaba muy presente quiero decir el honor en el vínculo y demás por eso las traiciones y por eso quiero poner unas imágenes de llegó la música que es como que los tipos van a tocar hacían la mimesis del tocar quiero ver un poquito eso que no 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 Bueno, contame un poquito, interesante esto, ¿no? Contame un poquito, Albert, cómo vine de acá hasta fin de año. Me dijiste algo que vas a hacer en el Sarmiento, que es en el zoológico, una obra ahí, donde vos dirigís y actuás. No, dirijo solamente, dirijo y escribo, sí, El hambre de los artistas, con la compañía, con el colectivo Escalada, estrena el 2 de julio. Está bien, y después, ¿qué más viene este año? Estoy haciendo ahora una miniserie de Lucía Puenzo, que se llama Cronos, estoy haciendo eso y termino eso y voy a... ¿Para TV? Para TV. Lucía Puenzo, grosa. Sí, Lucía Puenzo, es una grosa. Y hago la nueva miniserie de Polka, digamos, el nuevo unitario, que no sé si tiene nombre todavía, que creo que es Los Penitentes. ¿Pero va para el año que viene? No, va ahora, para mitad de año, que es la miniserie con Julio Chávez y Fontán y demás. ¿Va a ser un unitario? Un unitario. Ah, no, ah. Sí, un unitario, o sea... Un unitario una vez por semana. Una vez por semana. No es todos los días. Exactamente. Y en teatro voy a hacer, actuando el Moreira, con dirección de Gallardú, en el Cervantes. Ah, qué bien. Toma, así nomás. Así nomás. Moreira. Moreira. Vamos terminando porque ya me parece que estamos en el tiempo. Sí. Pero con el Lego, ¿cómo te llevas? Soy un poco megalómano, sí. Totalmente. ¿Te tenés como...? A veces me llevo bárbaro y estoy encantado de mí, como todo el mundo. Y a veces, no sé si como todo el mundo, pero hay días que estoy chocho conmigo y hay días que no... ¿Salís a patear tacho cuando te has enojado con vos? No me soporto. Sí, me encierro, ponele, me bancan acá en casa también. Tengo dos niños chiquitos que también eso hace que... Tengo dos criaturas, Pedro y Elena, que eso hace también que la vida sea... En algún punto también que está en un ritmo que imponen los pibes. Y como yo me cago de la risa con mis hijos y entonces ellos se encargan de poner la luminosidad necesaria cada vez. Entonces, no me deprimo, digamos, pero sí, vivo como una especie de... Soy una persona que vive casi cotidianamente en una especie de torbellino de pasiones. Loco, nos quedó corto el programa, un encantador, chabón. Daría para seguir ladrando, pero bueno, van a tener que buscarlo en el teatro, ahí en el Teatro de San Martín, en el zoológico y demás. Nos volvemos a reencontrar domingos 22 horas, jueves 23 horas, ahí tienen Facebook. Escriban a Facebook, está bueno lo que nos dicen. Nosotros vamos reciclando como podemos los mensajes y demás. Gracias, Albert. A vos. Lo mejor, men. Gracias. Chao, hasta la próxima. Vamos, saludos, señores. Señor Betis, encantado. Bienvenido al Club Atlético Brillante. ¡Ey, gracias!